Estamos muy contentos de que Segovia pueda acoger este Campeonato Absoluto de Atletismo de Castilla y León, que es la primera vez, según tengo entendido, que lo acogemos y además lo enlazamos con nuestro trofeo Antonio Prieto, con el trofeo que lleva el nombre de uno de nuestros grandísimos atletas. Estamos muy satisfechos de que se vaya a celebrar en Segovia, precisamente el domingo 14 de julio. Estamos hablando del previo para el Campeonato de España de Atletismo. Siempre hemos dicho que en Atletismo Segovia destaca. Somos una ciudad muy pequeñita, pero el nivel de nuestros atletas es extraordinario. Es un evento deportivo de los más importantes que podemos traer a nuestra ciudad. Llevábamos tiempo hablando con la Federación de Castilla y León de Atletismo para que en nuestras pistas pudiese haber un acontecimiento absoluto, donde los mejores atletas, tanto de nuestra región como de otros puntos de España, puedan participar. Creo que además la fecha es idónea porque es la última prueba anterior al Campeonato de España, con lo cual va a ser un reclamo muy importante para que muchos atletas se puedan acercar a nuestra ciudad a competir. Respecto al Campeonato, la verdad es que cuando uno ve que también se celebra conjuntamente el 28º Gran Premio de Ciudad de Segovia, hay que pensar que es el segundo más antiguo del calendario autonómico. Y todavía ver que sigue manteniéndose ahí es bastante importante. Se celebra conjuntamente con el trofeo Antonio Prieto. Lo celebraremos el sábado, empezando con unas pruebas de promoción a partir de las seis de la tarde. El domingo, perdonad, sí, he tenido que cambiar el chiste. El domingo, a partir de las seis de la tarde, con unas pruebas de promoción. Sabemos que la fecha no es la más idónea para los más pequeños, pero bueno, confiemos de que los clubes de aquí intenten animar a sus atletas más pequeños para que puedan participar. Gracias. 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 Gracias.